Los equipos ya están en el tabloncillo, se siente la euforia de los peseístas, salto al centro Con el salto al centro empieza la acción, el duelo ha comenzado, ganar es la misión Es el primer cuarto apenas empezando, un equipo encestado y el otro está atacando El objetivo es claro, demostrar quien es mejor, el sudor va corriendo pero no importa el calor Más que una fiebre es verdadera pasión, somos peseístas y de corazón La creada se levanta, grita de pie, la gente gozando por radio y TV Todos nos siguen por internet, los de afuera es adictos al BCE Tripleo, cortina, tiro de treba, bandeja, pase, tablero A usar y se saca el tío dentro de la pintura, viene el toqueo Un palo, un palo, un palo, un palo, un palo, un palo, se está cayendo el fe TRI, 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 GRANDE Cuatro clubes, este es un sueño, no será campeón Disciplina, fe y empeño, trabajando en unión Cuatro clubes, este es un sueño, no será campeón Disciplina, fe y empeño, venganse, en acción Es el baloncesto superior de espallar, un patrimonio nuestro que vamos a cuidar Otras generaciones lo van a heredar, el deporte es para unir, jamás para separar La gente lo espera, lo sigue y lo aclama, sin importar la edad, el BCE lo llama Se mete en tu cuerpo y se vive con pasión, se siente, se llora y se ríe de emoción Llega el mediotiempo y todo se detiene La pizarra nos recuerda como el juego se mantiene Volvemos a la carga, de nuevo hay que jugar, el reloj sigue corriendo y no se puede fallar Si tu equipo está ganando, bosa la sensación, pero si están perdiendo, aguanta la presión El flujoso Horacio, las estrellas del barrio Cancha es el azul, no teme a su adversario El glutón bosco son los gloriosos San Sebastián, imperio rojo poderoso El material nativo de mejor calidad y los mejores refuerzos aquí en España Cuando termine el partido, no creas que acabó Aunque pierdas o ganes, empieza lo mejor Comentarios de cronistas, todos tienen su opinión Con algunos estás en contra, pero con otros a favor Organiza Asovay y el comité con aval de la FEDO UBAL Transmisión, comercialización y esta canción es producción de Televiaducto SRL, Dajadi Estudio Dios bendiga siempre a nuestro PSE Para los sextos superiores de España Para los sextos superiores de España